Rebut es un programa que va a buscar cumplir el sueño de un chico y una chica de poder ser futbolista profesional. La pasión por el fútbol no tiene límites. Es un solo corazón latiendo al unísono por una camiseta. Es compromiso, son sueños. Básicamente la idea original es donde Ricardo Salinas y Benjamín Salinas pues bueno, realmente nos dan la fuerza del proyecto y de ahí nosotros en la área de entretenimiento y deportes le dimos forma a esta forma. Vamos a ver historias profundas, dramáticas, de sueños que van a conmover a nuestra audiencia y es el primer reality deportivo de México. Van a ver sorprendente con la mezcla, con el mejor equipo de deportes, México, que es hasta acá. Abre una posibilidad fantástica, maravillosa, de exponer quiénes son, tanto a las niñas como a los niños o a las chamacas y los chamacos porque no solo es dos de una mujer y un hombre van a acabar jugando en la primera división de Mazatlán pero antes habrá un programa, entonces puedes darte a conocer. 36 participantes buscarán debutar en la primera división y lo que me encanta es que se tomó en cuenta las mujeres. Hay 18 hombres y 18 mujeres que van a estar buscando ese lugar solamente una mujer y un hombre podrá llegar a portar la camiseta número 30 del equipo de Mazatlán. Estarán viviendo en una casa y tendrán la oportunidad a través de muchas pruebas, de asesorías, de regaños, de buenos consejos de demostrar si es que tienen la capacidad de poder ser futbolistas profesionales. Los visores están muy de cerca con el equipo de Mazatlán, ellos están platicando qué es lo que necesita el equipo, a lo mejor como qué les gustaría, pero no buscando una posición, sino viendo qué necesitan en cuanto al equipo, con actitud, con habilidades, aptitudes, etc. Y los visores se están fijando en eso que necesita Mazatlán, pero no, no hay una posición definida. Si llega el mejor portero de México, por supuesto que no lo vamos a dejar pasar. Sin duda la técnica, es decir, el cómo pasa el balón, cómo lo controla, cómo dribla, cómo tira gol. Esa es la técnica, eso nos fijamos muchísimo. Después, en su inteligencia, es decir, en su toma de decisiones. Si el chavo está en un espacio congestionado y toca y se mueve a un espacio vacío, si está en un espacio abierto y él lo detecta y lo aprovecha a velocidad, si ve la portería y pega gol, eso es una toma de decisiones. También nos enfocamos ya en un joven, pues en su personalidad, es decir, qué hace ante el error propio, qué hace ante el error del compañero, si se comunica, ese temperamento que suelen tener algunos jugadores diferentes. Nos enfocamos mucho en eso y obviamente la velocidad, es decir, a qué velocidad hacen todo esto, a qué velocidad conduce, a qué velocidad controla, dribla, cambia. En el aspecto técnico estamos cubriendo una casa, que es la casa de Woodward, más de 25 cámaras, donde vamos a estar visualizando y viendo toda la convivencia que tienen los chicos. Tenemos áreas de gimnasio, fisioterapeutas, vamos a estar saliendo a canchas a verlos entrenar fútbol y bueno, vamos a estar jugando por esa parte. Y vamos a tener dinámicas y retos que semana a semana van a ser determinantes para las posibles eliminaciones. Además, a los que les gusta el fútbol, pero no solo es fútbol, además, fíjate que además te digo que estamos sueños. ¿Y por qué a quién no les va a gustar ver a estos jóvenes buscando sueños, una oportunidad de matarse en la... Ahora sí, matándose por una oportunidad. Va a ser sensacional, es muy divertido ver. Además, tenemos un equipo de entrenamiento brutal. O sea, estamos completamente llenos de unos conductores y un talento soltanto. Todos, de alguna u otra forma, más futboleros, menos futboleros, estamos rodeados de historias. El amigo, el primo, el vecino que se quedó en el camino porque se lastimó, porque el entrenador pidió dinero, porque el equipo en donde estaba no tenía las condiciones necesarias. En fin, cualquier cantidad de historias. Aquí, por primera vez, en Televisión Abierta, va a haber la oportunidad de que los chavos demuestren su calidad, que la gente interactúe con ellos, que se les dé una formación única y que tengan el grandísimo premio de poder ser profesionales. Lo que todos alguna vez soñamos, y me sumo a ese momento, un chavo y una chava lo van a poder cumplir. De alguna manera, la vida me ponga en esta circunstancia de observar chavos y ponerlos en este escaparate extraordinario para que ellos puedan lograr ese sueño, me deja mucho más contento de ser parte de este proyecto y de este sueño, sin duda. Esta capacidad de adaptación y de entender que el colectivo es mucho más importante de lo que yo realice. La preparación, la necedad, el entender que te vas a caer y te van a decir que no, y luego disputa, ahora me vas a decir que sí. Son muchísimos, me parece, factores. Jugar bien no basta. Se necesitan muchísimas otras cosas para ser futbolista de primera división. Uno está en el fútbol por esta caprichosa que hace lo que quiera al final. No se mete cuando la tienes que meter y se sale cuando no. Le damos a todos los lectores de vértigo a que no se pierda el Rebuto FC, que lo sigan, que lo sigan en cualquier plataforma. Les prometemos que van a ver algo sorprendente nuevo en la televisión mexicana. Esto es más que fútbol. Es creer. Es soñar. Es The Bull FC.